Mi alma bonita, silencia tu mente. Amén. Este mensaje es para ti. Todo, absolutamente todo va a estar bien siempre y cuando guardes ciertas cosas en silencio, pues ahora mismo para obtener lo que quieres tu mejor aliado y compañero es el silencio. Selecciona tus pensamientos, sé más positivo y recuerda darte permiso de soñar en grande sobre lo que quieres lograr. Todo es posible si trabajas diligentemente. Hijo mío, deshazte de los hábitos tóxicos que no te han permitido crecer y ábrele la puerta a la magia que está en todos lados. En cada estrella del cielo que te trae la esperanza de que todo es alcanzable cuando se trabaja con amor, integridad y honestidad. Pon atención a las señales que recibes a través de los sueños, te darán más información sobre lo que necesitas sanar. Las energías angelicales te dicen, dar vuelta de página no es olvidar, sino integrar experiencias que viviste y continuar tu vida con amor y sabiduría. Todo lo que atraes a tu vida es para que expandas tu conciencia, no te estreses pensando en por qué te pasó eso o aquello. Si estás en una situación difícil, solo observa y bendice el problema, porque es una oportunidad para sanar y expandirse. Hijo mío, escucha siempre a tu intuición, pues eres tú mismo hablando desde una conciencia mayor. Solo hazte responsable de ser quien eres, cuando lo haces le permites al otro serlo también. Hoy las energías del arcángel Gabriel muestran cierta preocupación por energías discordantes que están obrando a tu alrededor de las cuales no eres consciente. Mi alma bonita, esos bajones de ánimo, emociones encontradas, pensamientos y sentimientos de culpa no son casualidad. Presta atención a tu entorno más cercano y aprende a detectar esas atmósferas cargadas de negatividad. Repite tres veces. Me protejo y me libero de cualquier energía que no esté alineada a la luz. Me protejo y me libero de cualquier energía que no esté alineada a la luz. Me protejo y me libero de cualquier energía que no esté alineada a la luz. Mientras, visualízate en una esfera. Visualiza como toda esa energía ajena a ti sale por las plantas de tus pies y es mandada hacia el universo para que sea transmutada en luz y regrese a la tierra nuevamente en forma de amor. Repite tres veces. Gracias. Hecho está. Amado mío, invierte en ti mismo. Medita, lee, come comida sana, bebe agua, mueve tu cuerpo, pasa tiempo en la naturaleza, descansa, te lo mereces. Los ángeles que te rodean ahora mismo te traen este maravilloso código sagrado, el 741. Este código es para obtener soluciones inmediatas a problemas, situaciones o personas. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo desde la fe, la intención y la emoción correcta y una vez lo hayas activado no te olvides de agradecer. Tus guías espirituales te dicen. Has vivido y sigues viviendo situaciones y experiencias que te han mantenido alejado del progreso que tanto has querido. Valora el silencio, no cuentes tus sueños, tus proyectos, tus metas, tus anhelos. Por favor aprende a cuidar tu energía, pues no todo el mundo te querrá bien y tratarán que nunca lo logres. Permítete aceptar estas lecciones de vida que te ayudarán a crecer y a equilibrarte. Querido mío, el pasado ya quedó atrás, vive tu presente en armonía para crear el futuro que tanto anhelas. Es tiempo hijo mío de que salgas ya de tu zona de confort, libera la culpa y el miedo, todo va a estar bien, confía más en ti como nosotros lo hacemos y en los dones que te fueron concedidos. Eres fuerza vital y ésta te respalda. Ahora mismo la solución que tanto buscas está en ti, recuerda que si tú estás bien todo lo demás lo estará también. Las energías del arcángel Gabriel te traen el siguiente decreto, dice así. Soy un imán poderoso para todo lo que sueño. Estoy creando la vida que merezco. Tengo todo para ser feliz. Creo en mí. Gracias, gracias, gracias. Soy un imán poderoso para todo lo que sueño. Estoy creando la vida que merezco. Tengo todo para ser feliz. Creo en mí. Gracias, gracias, gracias. Soy un imán poderoso para todo lo que sueño. Estoy creando la vida que merezco. Tengo todo para ser feliz. Creo en mí. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, no olvides que los decretos tienen poder creativo. Si lo repites en tus mañanas y antes de irte a dormir verás como muy pronto tu vida comienza a cambiar para bien. Arcángel Gabriel te dice, pedir lo que quieres significa que te arriesgues a creer en ti y en tu capacidad para ayudar a los demás. Después de todo el deseo de Dios es que nada le falta a todos sus hijos. Mi alma bonita, hay dos palabras que deberías prestarle mucho más cuidado y atención. Son palabras cortas pero fuertes. La mayoría de tus problemas son por decir, sí, demasiado rápido y no, demasiado tarde. Piensa mucho en eso. Si te rodeas de personas que son luz lo verás todo más claro. Hay algo dentro de ti que nadie puede tocar ni quitar si no quieres. Se llama esperanza. Recuerda que cada uno de ustedes vive en el universo que es capaz de imaginar. Vuelve a ti y sucederá la magia. Vivir con propósito es tener la brújula y el objetivo en completa alineación. Observa y escucha. Te amamos mucho. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!